2, 1 Señor Arsenio Díaz, díganos cuál es la situación que se está dando aquí, en este sector de Mangagua, Lluvín con el vertedero Bueno, usted está mirando la muestra que el señor cívico dijo en presencia de alguno más allá de Medio Ambiente que yo estaba hablando mentira, que aquí no había funda, y ustedes están mirando si hay funda o no hay es decir, que cuál será el mentiroso si soy yo o es él además, a mí se me muestran ya 15 animales se me murieron 12, adelante ahora, no en esta sola administración desde la otra administración pero ahora últimamente se me murieron 3 más y es el causante de la funda porque el cívico dijo también que era mentira, que yo no tenía ganado y yo vivo de ganadería, que yo no vivo de droga, ni vivo de empleo, yo vivo de mi ganado y cuando esta finca yo la hice que tengo más de 30 años ese vertedero no estaba ahí y yo quiero que se prohíba la funda o que se me cierre el vertedero para que evitemos problemas porque yo no puedo soportar más así es que desgraciadamente yo no soporto más porque yo quiero que se le busque la solución no diciendo tampoco que tengo nada contra el cívico ni contra el ayuntamiento pero quiero que se me resuelva el problema la funda que lanzan en el vertedero ¿de dónde proviene? de los guineos y porque la funda que votan en los pueblos cuando los volteos la votan se queda amarrada pero usted va de desmangar para acá usted ven para que esta funda en todas partes tirar el camino ¿cuántos años aproximadamente tiene usted ocupando siendo el propietario de estos terrenos? yo tengo más de 30 años siendo propietario de esto aquí y además yo creo que la solución es que cada guineero haga un hoyo en una esquinita y y la la meta ahí y le dé candela como ha hecho una señora que tiene una finca ahí en la Santa Rita vecina mía y una finca también cuando yo me quedé ella hizo un hoyo y la está quemando y no me afecta en nada así es que la felicito a ella por eso tenemos conocimiento que usted ha ido a la justicia y han sido citados el síndico Humberto Bretón ¿él ha ido a la cita? él no ha ido y es lo que yo que que el agua así era hablando mentira que estaba sin embargo le dio algo así que no se iba a poner el ajo para ir asistir a eso aparte de las muertes de las reces de la vaca ¿qué otro baño ha tenido usted fruto de la funda aquí en su propiedad? bueno que le di en candela a esa funda y me quemaron veo la muestra que hay unos potes que yo he puesto nuevos y y si no se juntan 40 hombres que nos juntamos de noche se veía quemado y andaba con todo porque eso fue una llamarada que había para dentro ¿usted considera que eliminando el vertedero se evita esa situación de las fundas? claro que sí claro que sí y si no que cada finquero haga un hoyo y que la la queme en su finca porque yo no puedo permitir que se me acabe lo que yo tengo ¿el llamado que usted le hace a las autoridades de medio ambiente en la provincia de Montevideo? bueno que yo quiero que tomen caso del asunto y que presten más atención porque yo no aguanto más así es que he ido ya dos o tres veces y yo creo que a los niños son los que le dicen te voy a dar clase pero ya cuando uno es adulto no le puedo decir cuatro o cinco veces aproximadamente ¿cuántas tareas de tierra posee usted de las que los daños van hacia su propiedad? nada 400 tareas más o menos ¿el número se vio completo? enseño de la casilla